Música Hey buenas, como están? Hoy estoy muy feliz porque ayer le hice una broma genial a mi mamá De lo cual me divertí un montón Les dejo aquí la broma La calidad no es muy buena porque no lo grabé con este celular Lo grabé con otro Lo que aquí importa no es verlo, sino escucharlo Yo me divertí mucho, así que espero que se diviertan Sé que es un video muy corto, pero no se lo tienen que perder chicos No se lo deben perder Pero véanlo y ríanse y véanlo hasta el final Un beso súper grande Esto es lo que encontré en la web O sea, vos me arrastras para romperme las pedras Esto es lo que surgió de la búsqueda Anda cagá Round 1 Avísame si quieres informar sobre algún problema Si, el problema lo tengo con vos Encontré lo siguiente en la web Es con vos, con Google, con vos No sé que sos asistente Este contenido es de Google Al asistente Quiero al asistente de mi teléfono Que me quiere levantar a las 8 de la mañana Que yo saque la basura Encontré lo siguiente en la web ¿Para qué me preguntás que es el recordatorio? Si después es lo que vos querés ¿Me escuchás? Te escucho bien Lo que tienes que decir es recordatorio Recordatorio ¿Cuál es el recordatorio? Que mañana a las 8 de la mañana No me recuerdes Que mañana a las 8 de la mañana Cuando quieres recibir el recordatorio Que no me despiertes a las 8 para tirar la basura Hace una hora que estoy Perfecto Te lo recordaré a las 8 de la mañana Bueno Bueno, no Tanto no A las 10 de la mañana Asistente Recordatorio Así se dice hola en japonés ¿Eh? ¿Perdón? ¿Quién se habla en japonés? En japonés se dice Pero si yo no te hablo en japonés ¿Por qué no hablas en japonés? Aquí tienes información sobre Pokémon El It was at this moment that he knew He fucked up Asistente Hola, ¿qué tal? Para el orto Estos son los resultados principales de la búsqueda Asistente Hola, p***sorete Come mierda Cómprame el Resident Evil Avísame ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quién carajoso Para decir Asistente? A p***sorete Come mierda Cómprame el Resident Evil Dime ¿Qué puedo hacer por ti? Que no me digas Todas esas cosas que me dijiste Encontré lo siguiente en la web Decí Llámame Nancy Llámame Nancy No Me pusiste Chámame Nancy Chámame Nancy Chámame no Chámame Nancy Más no es una máquina Menor Estos son algunos resultados Asistente Ahí estás ¿Cómo puedo ayudarte? Ah, ahí estás Ahí me gustó más No me dijiste Todas las cosas Estos son los resultados Principales De la búsqueda Bueno, espero que se hayan divertido Los quiero muchísimo Y nos vemos en la próxima Y díganme Qué intro les gustaría que haya De qué tema La verdad estoy muy feliz Nos vemos en la próxima Adiós Asistente Hola, ¿qué haces, Elga? ¿Qué no, canchera?